Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que analiza y comenta, por supuesto, difunde información sobre las exportaciones en el país. Vamos a hacer un contacto con ella para conversar y para que nos cuente cuál ha sido el motivo por el cual en esta oportunidad, en este último año, se ha dado un boom de los agronegocios en el país, inclusive mejorando lo que se recauda por los hidrocarburos. No sé si estamos ya con la gerente técnico. Buenas tardes, gracias por atendernos, María Esther. Un gusto de tenerla aquí en Reactiva Bolivia. Bueno, y nos preguntábamos cuál ha sido la llave para poder abrir esta puerta que nos conduce a ver que los agronegocios también pueden ser un futuro prometedor para el país. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta linda invitación. Para nosotros como institución IPSE es muy importante hablar de cómo hoy en día y luego de 19 años los ingresos por exportaciones de los agronegocios en nuestro país han superado, como usted muy bien lo nombró a los hidrocarburos, aquellos productos extractivos no renovables y que en su global hoy en día los agronegocios, por ejemplo, lo que fue la gestión 2022 se exportó más de 3.800 millones de dólares. En este sentido, María Esther, bueno, vemos un futuro como le decía prometedor y por supuesto un camino que Bolivia también podría incentivar y podría apoyar al agronegocio en el país. ¿Cómo andamos con las demandas que tenía y que tiene el sector exportador, sobre todo de soya y de otros alimentos también? ¿Cómo andan las demandas hacia el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Y cuál es el principal escollo que ustedes podrían tener para poder crecer un poco más? Hoy más que nunca es necesario un pacto social entre el sector público y el sector privado, donde juntos y de la mano puedan trabajar por una mejor Bolivia enfocada justamente en este sector agroproductivo, agroexportador, agroindustrial y sobre todo también el maderero y el forestal. Unos sectores de los cuales reaccionan muy rápido a la economía y nos pueden ayudar a muy corto plazo, nosotros como institución decimos que la cara y los ojos de las políticas públicas hoy en día se deben poner hacia esta parte, hacia este agronegocio, ya que no solamente la soya y derivados, sino también está la castaña, el girasol, la carne bovina, madera, azúcar, banana, quinoa, chía, confecciones textiles, cueros y sus manufacturas, palmitos, sésamo y una infinidad de productos de la oferta exportable boliviana que tiene cabida en el mundo, sobre todo los alimentos. Por ello como institución y al ver estos números y sobre todo el récord histórico que se ha logrado luego de 19 años y poder tener una esperanza de mayor crecimiento económico, no solamente del comercio exterior de nuestras exportaciones, sino sobre todo como país. De la mano de las agroexportaciones podemos lograrlo y por ello nuevamente decimos libertad para las exportaciones. Exportar sin restricciones, sin requisitos, sin cupos, hoy en día es la llave que necesitamos para aperturarnos al mundo, para alimentar, no solamente y abastecer a nuestro mercado, a nuestro país, sino para ir más allá de nuestras fronteras. Un apunte que usted así decía, bueno, el clima sociopolítico, el clima de gobernabilidad en el país es muy importante para que este sector se desarrolle. En meses pasados y sobre todo cuando se dio el cierre del COVID, se subieron mucho los fletes de las exportaciones, María Esther. ¿Cómo han estado manejando esto? Que parece que en este último tiempo ya vuelven a tomar su camino de siempre y han bajado los fletes ostensiblemente en el mundo. Veíamos cómo en el tiempo de cierre, en el COVID, los fletes realmente de exportaciones estaban por las nubes. ¿Qué han hecho con esta situación? Eso es no solamente de nuestro país, es un escenario mundial. Al haberse cerrado todas las fronteras del mundo, al resguardar primeramente la parte sanitaria, la crisis en la cual estábamos viviendo de forma mundial, hoy nuevamente más que nunca es que sabemos que los alimentos no se pararon. A pesar de tener esos grandes precios logísticos, se vieron maneras de poder llevar productos de la oferta exportable boliviana y obviamente atravesar todos estos tipos de costos amplios en la logística para poder llegar a mercados que ya tenemos. Por ejemplo, siempre a la cabeza, a la soya y derivados, pero sobre todo un producto estrella que marcó durante esa crisis sanitaria y que ahora nos demuestra que se puede hacer mucho más. Por ejemplo, fue la apertura que se hizo en el 2018 de un mega mercado, el mercado asiático para la carne bovina, del cual justamente nos demostró que tenemos grandes mercados a los cuales llegar. Y por ello, a pesar de tener estas restricciones en precio y que hoy ya se encuentra aperturada, tenemos que aprovechar aún más esa ventaja. Si pudimos hacerlo durante una crisis sanitaria, sin lugar a dudas podemos triplicar la producción, podemos incrementar los volúmenes de exportación de la mano de la sinergia público-privada, aperturando y eliminando sobre todo nuevamente los cupos de exportación para los productos que he mencionado y sobre todo aperturando mega mercados como se lo hizo con la China. ¿Qué cantidad de recursos se captan por la exportación de carne hacia la China, María Esther? Sí, principalmente si hablamos en la gestión 2022, se ha exportado más de 120 millones de dólares de lo que es la carne bovina. Si hablamos solamente de lo que vamos de este año, enero, abril, de los primeros cuatro meses del año, Bolivia ya ha exportado más de 40 millones de dólares en solamente un producto. Por ello sabemos que podemos exportar más. Necesitamos nuevamente ese pacto social que en un año o en un tiempo que se decida puedan darnos la libertad de la exportación. No queremos cupos de exportación para la carne. Si ya hemos visto que en cuatro meses se ha llevado más de 40 millones de dólares, se puede hacer aún mucho más en esta gestión 2023, que la economía del mundo adolece de bastante crisis. Bueno, el cupo de exportación se lo da porque en las políticas del gobierno se les dice y a todos los exportadores, no solamente los de carne, que primero está el abastecimiento interno. ¿Qué piensa de esto? Así es. Principalmente a partir del año 2007-2008 se aperturaron un gran listado de productos que están bajo los cupos de exportación. Se tiene que solicitar un certificado de autosuficiencia de abastecimiento al mercado interno, demostrar este abastecimiento para luego solicitar la exportación. El cupo que le pueden brindar. Pero hasta que todo esto ocurra, estamos poniendo en juego nuevos mercados. Porque es muy difícil para el sector exportador llegar al escenario mundial, al concierto internacional del mundo, donde esto está todo aperturado, globalizado, y tener que esperar tres meses o dos a que de forma burocrática se pueda cumplir esta certificación, luego de totalmente demostrarse que estamos abasteciendo el mercado interno. Solamente con un producto, la soya, del 100% de la producción de nuestro país, solamente el 20% de esa producción se abastece totalmente al mercado boliviano. Es el primer producto y el líder en lo que son las exportaciones del agronegocio, las importaciones no tradicionales. Debemos apoyar y debemos liberarlo, porque ese 80% se debe exportar como excedente a los mercados que lo requieren. María Esther, ya para cerrar y dándole las gracias, por supuesto, por este contacto con Reactiva Bolivia, ¿cómo les ha caído la crisis en el Perú? A principios de año, a veces no está solamente en manos de los bolivianos el tener una estabilidad política y gobernabilidad, sino en los países de alrededor. Perú es uno de los destinos por el cual Bolivia también utiliza este corredor para la exportación. ¿Cómo han manejado esto y cuál es el daño que se le ha hecho a la economía con estas interrupciones de exportación que han habido? Sin lugar a dudas, la afectación ha sido cuantiosa, ya que desde los primeros meses de este año 2023 hemos registrado un déficit comercial, debido a que una de las principales vías de exportación para nuestro país, para la salida de productos como la soya, por ejemplo, es vía de Zaguadero, justamente la zona fronteriza que nos vincula al mercado fronterizo como es del Perú. Por ello, es muy importante, sobre todo, nuevamente, poder avizorar otros mercados, poder llegar con nuestra exportación, no solamente por una vía, poder tener otras alternativas, y ahí nosotros decimos que es muy importante también ver aquellos puertos que nos vinculan con el océano Atlántico. Tenemos la hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos a los puertos, Puerto Jennifer, Puerto Gravental, también Puerto Aguirre, de los cuales están esperando nuestra carga, pero sobre todo también necesitamos los buenos oficios del Ministerio de Obras Públicas para que pueda coadyuvar el agua, que el dragado a veces es bastante bajo, desde diciembre, enero, se pueda ver la transitabilidad durante los 365 días del año para que cualquier problema que sea ajeno a nuestro país, así como lo hemos vivido los primeros tres meses del año, de este 2023 con el Perú, no vuelva a suceder y no vuelva a quejar que productos estén varados, sobre todo, centenares de camioneros también se encontraban en una inclemencia del tiempo y esperando que todo se pueda solucionar en una problemática que es muy lejana a nuestro país. En algún momento, María Esther, se habló del corredor bioceánico para que Bolivia sea, por supuesto, parte de él. Me imagino que los exportadores están ansiosos por ver frutos de estas, digamos, de estas ideas que se están dando en la región. Son importantes. Usted decía no solamente el Pacífico, sino también el otro lado por donde está la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué es lo que le dicen al gobierno, ustedes? ¿Qué le demandarían hablando sobre el corredor bioceánico en Sudamérica? Que como estamos enclaustrados también geográficamente por este motivo, por ello es muy importante avizorar y tener esas otras alternativas. Ser partícipe de poder tener la mayor cantidad de conexiones al mundo, poder ofrecer también costos competitivos en lo que es nuestra producción para la posterior producción, exportación y sobre todo poder vincularnos a todo el mundo. Por ello, nosotros como institución decimos que si queremos mejorar la economía, trabajemos de forma conjunta con una política sostenible, sustentable y sobre todo amigable con el medio ambiente, pero bajo el lema de que podamos producir, exportar y poder incrementar la economía de nuestro país. La clave es trabajar de forma conjunta, con buenas políticas públicas que nos permitan exportar sin restricciones y sobre todo, se pueda aperturar también hoy más que nunca la biotecnología para que si se aplica el corredor que tengamos, no haya modo o medio de transporte que necesite carga. Vamos a triplicar la producción y vamos a necesitar modo carretero, ferroviario, fluvial y en sí todo lo que podamos utilizar para poder movilizar lo que este país puede vincular y sobre todo puede promocionar hacia el mundo, especialmente nuestros alimentos. Muchísimas gracias María Esther, ha sido un placer conversar con usted y bueno, cuando esté por la paz, me va a encantar tenerla de manera presencial aquí en el programa en Reactiva Bolivia. Un gran saludo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, saludos también y bendiciones para todos ustedes. Ahí estaré, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, luego tenemos más de reactiva.